El ballero imporan las visitas inaudibles en los paraísos Bueno, acá Pérez jugó para Favila, se viene Favila, piso de área La mente en el medio, lo tiene Luis Díaz ¡Gol! 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 ¡Gol de mejor voz! ¡Gol! ¡Gol de mi roja y blanca! ¡De tu roja y blanca! ¡De la roja y blanca! ¡De todos! ¡El histórico Luis Ney pintado! ¡El esgoleador que ha quedado por este último tiempo! ¡Después de que ha dejado el fútbol avantero Octavio Siqueira! ¡Lluis Ney ha colocado lo que son los diferentes tantos de Tacuermón en los últimos tiempos vistiéndose de artillero! ¡El número 10 del equipo roja y blanco acá! ¡Tras una gran triangulación! Pérez lo puso a correr a Favila y cuando todos esperaban que la chumbera le prendiera el arco el futbolista de estudiantes en la pasada temporada la metió al medio y así estaba con su olfato de goleador Luis Ney pintado que solamente tuvo que empujarla Tacuermbo entra con un gol prácticamente traído el vestuario comenzaba mejor Paysandú pero en la primera llegada del roja y blanco fue adentro a los 5 minutos del juego pasó a ganar el conjunto tacuermboense Luis Ney pintado el goleador, el autor del tanto Tacuermbo 1, Paysandú 0 Cuando el equipo de Paysandú era el que había llegado cuando la visita había insinuado un poco más en la primera estocada a fondo por el sector de la izquierda ganó a velocidad y cuando parecía que remataba porque tenía que rematar de zurda cruzó la pelota a la altura del punto penal por donde entraba el volante el goleador Luis Ney pintado que con corto golpe también de zurda levantó las redes del polideportivo y gana Tacuermbo en el Goyenola Zorrilla, más fútbol para más gente Por las pelotas la tiene Ticholino Lima allí en el terreno roje y blanco lo pone a correr ahora por izquierda en campo de Paysandú la chumera familia Carrevestre allá por la norte ganó busca pisar el área cayó la chumera penal lo bajaron a la chumera familia allí cuando entraba el área lo bajó el futbolista Mazadores y ahí penal la hizo toda él mirá que Ticholino Lima lo puso de correr a Favila se vino por la norte ganó, ganó, pisó el área y cuando entró el área lo bajaron y ahí penal para Tacuermbo que tiene la gran oportunidad de estar el segundo antes de que culmine este primer tiempo ¿no? Sí, una gran carrera ¿verdad? por el sector de la izquierda de Favila que está haciendo un gran partido también enganchó se fue paralelo a la línea de fondo y a la entrada por aquel sector lo tocan el árbitro venía muy bien ubicado estaba muy cerca de los mejores arbitrajes que hemos visto hasta el momento y el árbitro ni titubeó rápidamente marcó el punto blanco en el fusilamiento y Tacuermbo tiene la posibilidad de hacer el segundo gol esta noche exactamente así el árbitro de Melo el señor Camino Silva va trayendo ese balón para que le pegue Luis Day pintado que se ha convertido en el gran goleador del conjunto tacuermboense en esta temporada arco de la plaza de portes en el guardameta ver un que atajado con un gorrito durante todo este primer tiempo habla con el árbitro que le dice podés tener un pie en la línea cuando vueles pero no más que un pie bueno vas a tomar Luis Day pintado el árbitro ahora habla con los futbolistas de uno y otro equipo solicitándoles que no se adelanten va a llegar Luis Day Tacuermbo buscará el segundo antes de que culmine la primera parte va a tomar el penal el capitán rojiblanco llegó tiró gol 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 de Tacuermbo Luis Day pintado gol de mi rojiblanca de tu rojiblanca de la rojiblanca de todos Luis Day y a los 49 antes de que culminara la primera parte anota el segundo con la clase que lo ha caracterizado al futbolista del Wander cada vez que se coloca la camiseta rojiblanca así remató Luis Day y esperó que el guardameta se la jugara para el otro lado el portero Brunes y la tocó suavecita contra el caño izquierdo para anotar el segundo Tacuermbo ha tenido menos la pelota que Paysandú pero cuando ha llegado ha lastimado y con dos goles de Luis Day pintado se va al descanso ganando por 2 a 0 el gran goleador de estos últimos tiempos es Luis Day que anota el segundo y Tacuermbo está cada vez más cerca de volver a ganar como local la calidad la calidad y la jerarquía verdad de Luis Day para rematar el arquero se va hacia el centro de la derecha tocó corto sobre el otro palo levantó las redes del polideportivo es el segundo de Luis Day pintado es el segundo de Tacuermbo que gana bien en el Goyerola Zorrilla más fútbol para más gente y así pasó por 640 Radio Zorrilla de San Martín 37 bueno modo de Coner tomó a Yalou a Vida Bolívar que va a poner el venado gol 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 de Tacuermbo gol gol de mi roca y blanca de tu roca y blanca de la roca y blanca de todos el venado Álvaro Duarte termina anotando el tercero el O un largo de Favila ha sido mortífero para los rivales acá parecía que no daba tanto resultado como el pasado miércoles en Artigas devolvió la defensa de Paysandú pero si estaba Duarte que creo que le pegó de sur de la pelota le picó antes al guardameta a Bruni lo descolocó al portero Sanducero acá está el show parece decir el histórico el jugador del fútbol el Tacuermbo es el venado Duarte con 38 pirulos sigo más vigente que nunca Duarte Álvaro Duarte el autor del tranto a los 11 minutos de este segundo tiempo Tacuermbo golea 3 a 0 Paysandú y lidera este listo al norte cuando todavía no había aparecido la jugada de contragolpe que obviamente se da en un partido donde está ganando Tacuermbo 2 a 0 aparece esta pelota que queda afuera del área unos 10 metros y aparece notablemente la calidad fundamentalmente porque el tiempo puede pasar pero la jerarquía la técnica la condición nata como la tiene Álvaro Duarte el remate violento picó medio metro antes levantó las redes del arco del velógromo es el tercero de Tacuermbo que golea esta noche en el Goyenola sonrisa más fútbol para más gente Álvaro Gil es el relator que escucha más de mí bueno ángulo que forma la norte y el arco la plaza de porte Paysandú al descuento pierde por 3 a 0 canta Tacuermbo baja el centro cabeceaban solo era por parte del escultor Sabaño y la pelota rebotó y van devolviendo el zurdo y hacia adelante allí a través de Gularte para que corra la chupera Fabila ganó Fabila ganó Fabila se viene Fabila pisó el área a ver si define él y en el cuarto tiró tapó el arquero el soldador gol 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 roja y ganó el soldador soldador donde está soldador aquí estoy yo el soldador Pérez que anota su primer gol en este torneo litoral norte de 2023 sacándose la bufa pero la hizo toda Fabila le ganó en el mano a mano al marcador Lujurato se fue, definió el guardamista Bruna, llegó a tocar el balón en el cara a cara y en el rebote estaba el acecho, allí con la caña bajo el brazo del soldador Anderson Pérez que anota el cuarto, Tacuarembó llega y mata Tacuarembó gana, gusta y golega de Goyerola, Anderson Pérez el autor del tanto, a los 16 de este segundo tiempo, Tacuarembó 4, Paysandú 0 acá en el Goyerola, somos más líderes que nunca Fantástica noche futbolística del equipo rojeblanco formidable lo de Favila que por el sector de la izquierda gana, gana velocidad, se lo lleva puesto prácticamente a uno de los zagueros se va derecho al área por el sector de la izquierda ante la salida del golero de Fine rebota en el arquero no iba a entrar y apareció el soldador Anderson Pérez, tocó corto marcó el cuarto es goleada, histórica de Tacuarembó esta noche ante Paysandú zorrilla, más fútbol para más gente Álvaro Gil es el relator que escucha más de mí está en el principal de la izquierda que escucha más de mí lo que se encuentra como la que se encuentra en el Trabajo o la izquierda de la izquierda y la derecha que se encuentra en el Trabajo o la izquierda de la izquierda